Música Música No hay nada para mí sin que me hiciste Música 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 ¡Dos aguitos! El río del cuerpo que no está por ti y no me contestaba Si no te habré nacido seré tan feliz Si no te habré nacido seré tan feliz ¡Dos aguitos! ¡Dos aguitos! Si no te habré nacido ¡Viva Puerto Rico, Tokio! ¡Dos aguitos! 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 ¡Dos aguitos!